Confundí costumbre con amor, disfrazando esos errores que ahora cambian de color Confundí por ti mi corazón, lo llenaste de mentiras, lo llenaste de dolor Me equivoqué, te vas y no me dices nada, ahora lo sé Yo nunca estuve enamorada y aunque me diste tantas cosas Fueron espinas cuando prometiste rosas y no me quedaré callada, contigo estuve equivocada